No a la corrupción, fuera la negra del aeropuerto. Estos grupos sindicales se enfrentaron verbalmente en el Aeropuerto Internacional Monseñor Oscar Arnulfo Romero. ¡No se sepa, no 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 se sepa. Está demandando, no estamos demandando corrupción, imagino, estamos demandando trans, histórico de clase trabajadora. Estos sindicalistas exigen la destitución de los funcionarios. Que el tema de los gastos en todos estos, souvenir, alcohol, comida, todo eso es nada más la punta del iceberg. Es la punta del iceberg que se fugó, que salió y que ha causado todo este revoluto. Pero realmente lo grave, lo más grave que nosotros como institución, como sindicato vemos, es hacia dónde están conduciendo la institución. El otro grupo reconoce que hubo una falla administrativa, pero no significa que todo el trabajo esté en iguales condiciones, aseguran. Si bien es cierto, se ha encontrado un pelo en la sopa, en el pasado no encontramos un pelo, en el pasado encontramos una peluca entera y por lo tanto vamos a defender a esta administración. A pesar de la protesta no hubo mayores inconvenientes para los viajeros que entran y salen del país. Ángel Iraeta, Telenoticias 21.